Bueno, nos encontramos aquí en la ciudad de Riverside, aquí justamente lo que le habíamos dicho, nos encontramos acá en un evento de nuestros paisanos, de los peruanos aquí, que vamos a ver una exhibición de caballos, caballos de paso del norte del Perú, vamos a ver a los gauchos, a los argentinos, también nos cuentan que van a estar los colombianos haciendo demostración de caballos, así que hoy vamos a tener un tema aquí, más adelante vamos a hablar ahorita con el Evaristo, uno de los organizadores, también vamos a hablar con el dueño de aquí del local, el señor Carlos, entonces vamos a tener más información y vamos a ver a Evaristo, a Alfredo Evaristo, que se va a encargar de darnos toda una información aquí, bien detallada, de lo que va a pasar el día de hoy. Mientras tanto nosotros vamos a ir viendo aquí los Bud, que es lo que está pasando con la gente y la sabrosa comida peruana, el arte culinario peruano, hoy vamos a conocer un poquito de eso, porque bueno, es amplio, así que hoy tienen ciertos platitos, vamos a conocer el choclo, los tamales, así que no le cambien, porque vamos a ver aquí esta gran entrevista con nuestro gran amigo Alfredo Evaristo. Nos encontramos aquí ya en el evento que tanto le hemos anunciado, precisamente aquí hablando, bueno, hoy se han juntado peruanos, argentinos, colombianos, pero precisamente nos encontramos acá con una gran compatriota, ¿con la señora? May Stiglich, representando la organización Mi Casa Perú Colorado. Mi Casa Perú Colorado, cuénteme, ¿cómo es que funciona Mi Casa Perú Colorado? Bueno, Mi Casa Perú Colorado es una organización non-profit que tiene la misión de promover nuestra cultura a través de los eventos. Actualmente, este es el tercer año que se viene el evento, el gran evento, el mega evento del Festival Peruano de la Independencia del Perú 2015, en el Columbus Park, en Denver, Colorado, a lo cual están todos invitados. He viajado hasta acá por una invitación que me hizo la PAYUC, como organización, representante de Colorado, para asistir a la gran actuación de los caballos de paso en esta preliminar. Y, consecuentemente, la gran fecha creo que es el 22 de mayo, el 25 de mayo, en la cual hago un llamado a todos mis compatriotas de Denver a que puedan asistir. Son tres días en el Queen Marriott. Así que, ya saben, nos ha hecho una excelente publicidad aquí. Pero, cuéntanos, ¿qué nos espera el día de hoy acá? Bueno, nos esperan muchas sorpresas. Algo lindo, maravilloso, que son los caballos de paso. Parte de nuestra gran cultura peruana, con el show del folclor peruano, que es la marinera. Me he relacionado con la señora Marisa Ingar, con la señora Alida, la presidenta de PAYUC. He visto a los muchachos trabajar y, bueno, tengo la expectativa de llevarlos para el Festival Peruano de la Independencia este año. Previas conversaciones con el señor Jorge Valenzuela. Efectivamente. Bueno, nosotros esperamos también por allá que nos invites y estar cumpliendo a hacer esta cobertura por allá. Así que, mándale un saludo a la gente y dónde te puede comunicar o dónde se puede llamar por teléfono contigo. Sí, mi teléfono es 720-508-9801. Estamos en Denver, Colorado. He venido esta vez y actualmente, Actually Telemundo está cubriendo el evento este 26 de julio en el Columbus Park, en el Día de la Independencia del Perú. Bueno, y por supuesto, nosotros también reportando para el Valle. Vamos a estar acá. No se me salga de la cámara porque si no, vamos a tener que ir a buscar. Así que nosotros vamos a continuar aquí y el evento ya va a empezar y vamos a comenzar a hacer la grabación. Así que no le cambies porque ya, el evento empieza ya. ¡Gracias! Que la patria al eterno eléctrico. Que faltemos a goto solesne, que la patria al eterno eléctrico. En su cima los andes sostecan, la bandera vendó mi color Y a los siglos anuncian el esfuerzo de ser libres, de ser libres De ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Tadón Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob Su amo libre, seamos los siempre, seamos los siempre Y aunque nieguen sus luces, sus luces, sus luces, las sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Viva el Perú Viva el Perú Que se escuche Interpretamos el himno a las Américas junto con todos ustedes mis amigos Este himno es dedicado por la Fundación Milka Este himno es de querido Alemania Es un gran amistad y buena pecindad Unidos con verdad es siendo entendimiento Por nuestra libertad, por nuestra lealtad Debemos de vivir gloriosamente Un símbolo de paz que anuble el vivir En todo el continente ha dedicado Fuerza de los civilizmos, fuerza del mandante Este canto de buena vecindad Argentina, Brasil y Bolivia Colombia, Chile y Ecuador Uruguay, Paraguay, Venezuela Guatemala y El Salvador Costa Rica, Argentina y Paraguay Honduras y Bolivar Norteamérica, México y Perú Cuba y Canadá Somos hermanos soberanos de la libertad Somos hermanos soberanos Viven siempre triunfos ¡Noy! Gracias Muchas gracias Mario Mario y a todos mis amigos de Colombia, Argentina, Perú y Bolivia Que estuvieron presentes, gracias a cada uno de ustedes Esto es la parte de la ceremonia protocolar, nada más de este evento Todo lo que será la parte encuestre, la parte que nos vamos a divertir con los caballos de paso Lo vamos a hacer en la área que está hacia la mano izquierda de todos ustedes Aquí vamos a hacer todo lo que es la parte marinera, todo lo que es nuestro evento Para que ustedes puedan disfrutar de una tarde Habla de peruanidad Quiero invitar esta vez al presidente de AIPEUC La asociación de instituciones peruanas, institucionales peruanas de California, capítulo de California Y presidente de la décimo octava convención, al señor presidente Jorge Parfán Ahí viene el señor Jorge Parfán Vamos a darle un aplauso muy lindo Él es el presidente de las instituciones peruanas internacional, ¿verdad? O solamente capítulo De todos los Estados Unidos y Canadá Del 22 al 26 de mayo hay la convención que es la décima segunda, octava, octava, perdón, décima octava, octava convención Y esto lo vamos a hacer en el hotel, bueno, en el Queen Mary Hotel, ¿verdad? Entonces esto va, y este evento está también organizado por ellos, ¿verdad? Ambos, están, tanto capítulo de California que está Aida Tuner Aida, ¿por qué te escondes detrás de Jorge? No se esconda, escóndase detrás de su esposo, de Abelito Sánchez que está por ahí Pero no detrás de Jorge Bien, Jorge, ¿tenías unas palabras? Gracias, donna Primeramente, agradecer la iniciativa del dueño de este hermoso State Que viene siendo Jorge Valenzuela Agradecer a Alfredo Evaristo Con sus Fundaciones Américas Que realmente ha sido motor para ponernos todos juntos Al capítulo del IPU de Los Ángeles que ha estado trabajando en coordinación Y a todas las instituciones, a todos los peruanos que el día de hoy han venido He visto muchos peruanos de Perú y de otras nacionalidades Queremos tener un buen día campestre, yo creo que va a ser la oportunidad Y también decirles que esta es una previa Es una previa para nuestra gran convención Nosotros tenemos un canopy Vamos a hacer la convención 28 En la ciudad de Long Beach Va a estar el alcalde, Robert García Que es de origen peruano Va a inaugurarlo Y va a ser el día 22, viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 Van a venir con nacionales de todas partes de Estados Unidos Y yo, Chicago, Texas, Miami Acabo de venir hoy de Utah Van a venir de Utah, Las Vegas También vienen de Japón Vienen de Europa y de Perú Están todos invitados Ahí para mayor información Ahí tenemos un bot Y yo quiero, bueno, no hablo más Porque todo el mundo quiere divertirse Y ver el magnífico show Que han preparado Para el deleite de todos ustedes ¡Viva el Perú! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva! Gracias mi querido Jorge Farfán Ahora tenemos a la presidenta de Aipu De un capítulo California, ¿verdad? Aida Turner O Aida de Sánchez, ¿verdad? Aida Sánchez nada más Alida, perdón ¿Y por qué le digo Aida a usted? Yo estoy muy loquito Sí, yo pienso que sí Lo que pasa es que tuve una enamorada que se llamaba Aida Por eso me acuerdo de Aida Pero no de Alida Bueno, entonces, sus palabras Hola, me llamo Alida Quiero dar la bienvenida a las instituciones peruanas Quiero también recordar que Este sueño que tenemos hoy día Es el sueño del libertador Simón Bolívar Simón Bolívar quiso hacer la Gran Colombia Y reunir a todas las nacionalidades Y aún así en la música En el baile Lo estamos haciendo hoy día Estamos viviendo el sueño del libertador Simón Bolívar Y la canción de las Américas Y yo quiero decirles también De que también Estas actividades las hacemos por los niños Porque a los hijos Tenemos que darles alas para el futuro Pero también tenemos que darles raíces Porque las raíces son importantes Y aquí hoy día estamos haciendo raíces No nos olvidemos Tenemos tanto que dar Nuestros países son bellos Y vamos a verlos La marinera Los caballos de paso Todos son muestras de nuestras raíces Bienvenidos Ese es el espíritu de IPU Reunir a todos Convivir Hacer un día bonito de campo De nuestras raíces La tierra Los caballos Toda nuestra historia Que es tan bella Bienvenidos Gracias señora Sánchez Habrá un aplauso muy lindo A la señora Sánchez Y así no me equivoco En nombre de Sánchez Si me acuerdo más Bien Gracias mis amigos Espero que la estemos pasando bien Durante muchísimos años He trabajado junto A este caballero Que está a mi lado Con él Iniciamos El festival de la marinera El concurso de marinera peruana En los Estados Unidos Ya han pasado como 20 años maestro 22 años que empezamos El concurso de marinera Fuimos los primeros en organizarlo Fuimos los primeros en Estados Unidos En hacerlo Tratamos de volar Lo que hace el Club Trujillo Allá en Trujillo Se trató de hacerlo Y realmente Todo fue un éxito Durante muchos años Actualmente La Fundación Las Américas Está volviendo por lo mismo Por lo mismo rango Vamos a volver A institucionalizar La marinera peruana Porque es algo que Es parte de todos los peruanos Es el patrimonio cultural De los peruanos Y esto es lo que tenemos Y mi amigo Alfredo Alvaristo Muchas veces hemos estado juntos Seguimos estando juntos La edad nos va ganando La edad nos va ganando Y seguimos estando juntos Mi querido Alfredo Tus palabras Alfredo Es un inmenso Inmenso placer Nuevamente volver a mi marinera Es inmenso orgullo Ver a todos ustedes Expectamos solamente 200 personas Miren como están Qué hermoso es nuestro folclor Nuestras danzas Que nos acobija Que nos une Gente de todas partes Han llegado Un placer inmenso En nombre de Apeyuk En nombre de Fundación Nuestra América En nombre de Jorge Valenciola Training Center Les doy la bienvenida Y es mi mayor deseo De aquí se vayan No molestos Porque faltaron sillas y mesas Pero con la satisfacción Que vieron nuestro folclor Posiblemente seguro Que próximo año Vamos a estar mucho mejor Les prometo eso Esto va a ser un evento anual Festival Encuentro de las Américas Encuentro Campestres de las Américas Cada año Muchísimas gracias Bienvenidos Ok Disfruten Gracias Alfredo Un aplauso Un aplauso lindo Para este hombre Que da todo por el Perú Qué maravilloso Alfredo No solamente da Estas satisfacciones Nos dio Durante más de 22 años Las satisfacciones Como presidente De tradiciones peruanas Alfredo Ahora con la Fundación Las Américas Sigue trabajando por el Perú Y seguimos apoyándole Los que nos gusta Esta parte De lo que es el espectáculo Para que los amigos Que no me conocen Yo soy periodista Soy corresponsal Del radioprograma del Perú Y durante casi toda mi vida He sido maestro de ceremonias He trabajado para Panamericana Televisión Y en los últimos 9 años He animado el Festival Mundial Del Día del Mariachi En México He tenido la suerte De ser invitado El único extranjero Animando un evento 100% mexicano Y soy ganador Del micrófono de oro De la Asociación de Locutores de México Y en el año 2012 Me otorgó El micrófono de oro La Asociación de Locutores del Perú Y con muchos otros reconocimientos De todas las instituciones Por apoyarles Porque me encanta apoyar No cobro un dólar Por hacerlo esto Porque quiero apoyar a la gente Porque quiero apoyar la cultura Y a ustedes Que están el día de hoy Realmente nos sentimos felices Porque como dijo Alfredo No esperábamos tanto público El día de hoy Realmente como primer festival A veces uno piensa Que va a ser mucho menos el público Pero esta vez Pero muchísimo más el público A todos los amigos Que son peruanos Gracias A los que no son peruanos Que nos están acompañando Yo sé que nos acompaña Gente de Bolivia Gente de Colombia Gente de Argentina Hay de otros países De Venezuela También tenemos Gente americana Que está presente por aquí A cada uno de ustedes Muchísimas gracias Thank you very much For coming A this festival Mientras bajo los claros Dos sales de las barras Manos nerviosas Pulsan Armoniosas Guitarras Y una voz y otra Rompen a cantar En cuanto la voz se grave A la cuda se junta Dibujemos un paso De talón Y de punta Que la voz se replica Con vivaz Con vivaz Con vivaz A patear Alza un punto La falda Quebrando la cintura Y al girar Grasilmente Enseña con lisura La curva de una pierna Y la vuelve a ocultar La moza burla Esquiva la rueda Que le hace hermoso Un coro de palimadas Enciende el alboroso Que avive el golpe Del cajón El ritmo se apresura Con sonoro revuelo Los pañuelos Se juntan Cual palomas en cel Hay un rumor De tentación Juegan los pies del mozo Vi por repiqueteo La moza le responde Con leve contoneo La voz grave Y la aguda Alzan sus ojos Y al callar Las canciones Y al morir La palma A una llena De las miradas Fiebre y luz De ilusión Y no solo en los puertos Enzanaos de otrón Entró mi marinera Aliada con la aurora A destruir Al ligoto ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Para lo que va con tu cartera! ¡Eso! ¡Con ganas, vamos! A ver, todo el mundo acompaña con las palmas esta tarde, a ver... Queremos saber, sacofamos un poquito los brazos el día de hoy. La marinera, acompañada, acompañamos a Tórens, Liena y a Faisi de Redmiguel. ¡Végale! Así es. La marinera, que es la danza de las Américas, los pañeros de Tera Cielo, el mensaje de mi pueblo. Yo soy Perú, sangre nunca haya española. Yo soy Perú, y mi estirpe es te adora. Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa. En los pies de una hermosa chola, muy arrepentido en la historia. Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa. En los pies de una hermosa chola, muy arrepentido en la historia. Si tu rato hubiera riesgo, Toma, 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 toma. Ningún nadie me ha cantarán Ay, con todas sus sequedades paisanas Goza de su primavera Si piuera tu vida riego Ay, la paz interreina en mi Y el tiempo la borrará La paz interreina en mi Y el tiempo la borrará Obviura, sé que me quieres No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Esa es la pena que me mata a ti No puedo dejar de amar Esa es la pena que me va a matar Bravo, bravo, bravo Tengo una guisada de oro Donde guardo mis suspiros y las lágrimas que lloro ¡Fuera, paisano! Ay, la paz interreina en mi Y el tiempo la borrará La pasión que rellegue y el tiempo la borrará Confiúra, sé que me quieres, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, esa es la pena que me mata a mí No puedo dejar de amar, esa es la pena que me va a matar Confiúra, sé que me quieres, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, esa es la pena que me mata a mí No puedo dejar de amar, esa es la pena que me va a matar Soy chacaño, chacaño, alma, vida y corazón Vengo a cantar este pueblo y a mi hermoso vestidón Soy nacido, chaco, adentro, donde el campo muere del sol Soy firme como el quebracho y yo sé como el vitor Soy firme como el quebracho y yo sé como el vitor Las costumbres que yo tengo es bailar, a tomar, a pialar Me enseñó a mi abanqueño y a las olas y a silbar En medio de los bocadales, por engaños y señal En medio de los bocadales, por engaños y señal Soy chacaño, chacaño, alma, vida y corazón Vengo a cantar este pueblo y a mi hermoso vestidón Soy nacido, chaco, adentro, donde el campo muere del sol Soy firme como el quebracho y yo sé como el vitor Soy firme como el quebracho y yo sé como el vitor Las costumbres que yo tengo es bailar, a tomar, a pialar Me enseñó a mi abanqueño y a las olas y a silbar En medio de los bocadales, por engaños y señal La iglesia, 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 la del Cono Sur de América Argentina. Agradezco infinitamente a las organizaciones peruanas que han tenido a bien invitarme a representar a Argentina en este inolvidable encuentro de las naciones sudamericanas. Muchas gracias a todos amigos por estar aquí y les voy a brindar, les voy a brindar ya que estoy a caballo de este hermoso, este hermoso Alazán Loguno, una poesía de mi tierra que es toda dedicada al caballo y dice así, caballito criollo, el aliento largo y el instinto fiel, caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre él. Caballito criollo que de puro heroico se alejó una tarde debajo de su hombú y en busca de gloria y afanes de triunfos se trepó a los Andes y se fue al Perú. Se mezcló tu sangre con la de soldados que dieron su sangre por el Cono Sur y quedó regada tu sangre en las pampas como un homenaje de temple y amor. Se hallará algún día caballito criollo como una eminencia a uno de bueno en pie y estará tallada tu figura en bronce, caballito criollo que pasó y se fue. Nos encontramos aquí ya en este evento en Riverside justamente con gente sudamericana. Bueno, no solamente gente sudamericana, creo que aquí se ha juntado gente de todos los países. Justamente nos encontramos ya con una preciosa y hermosa aquí. No le podemos decir peruanita porque es peruanota aquí. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias por lo preciosa. Sí, Sofía Rosario. Sofía, cuéntanos cómo está el día de hoy aquí, qué se está viviendo y qué vamos a vivir. Bueno, el ambiente está súper, súper bueno. Hemos comenzado cantando el himno nacional, por supuesto, primero del anfitrión que es el que nos atrajo aquí, que es el Estados Unidos. Luego hice el del himno nacional del Perú, su servidora Sofía Rosario, que yo agradezco mucho la oportunidad. Luego hemos hecho el himno del Canto de las Américas, que es la persona que está ayudando a organizar esto, aparte de Apiuk, que es el otro organizador de este evento. Estamos muy, muy contentos. Hay gente de varios países latinoamericanos. Nos hemos agarrado las manos. Hemos estado cantando juntos el himno de las Américas, porque eso es lo que somos nosotros, la América y, bueno, fetear. Precisamente. Oye, qué interesante. Hace tiempo no he entrevistado a una peruana y acaba de decir, nos hemos agarrado de la mano. Yo me asusté cuando dijiste nos hemos agarrado, porque acá siempre dicen nos hemos agarrado del moño. Es cuando se agarran y se dan, ¿no? Acá no, acá se agarran de la mano. Sí, tienes razón. Bueno, en este caso fue algo positivo. Yo creo que ya estamos en tiempo de voltear todo a lo positivo y nos agarramos las manos, como te digo, como Lidia, con Ecuador, con Chile. Yo creo que juntos vamos a brindar y que este tiempo para adelante sea una etapa de todo positivo. Y gracias, gracias a Dios que estuvimos acá con la linda gente que puedes ver por acá. Están bailando cumbia, marinera, la gran marinera que es la protagonista de este día. Lindo, los niños desde muy pequeños están bailando, muy pequeños hasta grande, marinera, tondero. Es la verdad un orgullo que mis compatriotas estén bailando y le estén conservando eso aquí en Estados Unidos. Efectivamente, ¿de qué parte de Perú? Yo soy de parte de Lima, de San Miguel, límite con el callao, así que chimpum. Callao, así que... Oye, ¿y tú bailas también o no? Sí, yo bailo... ¿Tondero o qué? Yo bailo un poco de tondero, un poco de marinera, en el sentido, porque un poco, porque yo les canto a los niños y a los adultos. Justo he tenido el agrado de poder cantar en algún momento con ellos en vivo. Lamentablemente, bueno, todavía no ha podido haber un cajón y una guitarra, pero ya prontito lo vamos a tener. O si no, unas pistas que vamos a preparar ahí con las mismas canciones. Pero lo hemos hecho antes y eso es lo que yo hago. O sea que cajón y guitarra también le tocas. Lo que hago es cantar la marinera y el tondero. Oye, o... Pero esta vez me han invitado para cantar el himno nacional. A la gente que no entiende el tondero, que no es peruana, dale un pasito de tondero. ¿Cómo le harías un tondero aquí? Bueno, era sin ee, pero vamos a ver si le... Era... Agua. Ahí vamos, pero vamos. Vamos, vamos ya. Ya le hicimos el intento, pero nosotros, mientras tanto, vamos a seguir pasándola aquí en este gran evento. Así que un saludo para todos los peruanos y no peruanos que te están viendo ahorita. Bueno, un saludo, un besote enorme para todos los peruanos, mis compatriotas y también para toda la gente latina que nos agarramos siempre, siempre de las manos en este gran país que es Estados Unidos. Los quiero mucho, los adoro y los espero verlos muy pronto en un próximo evento. Su humilde servidora, Sofía de Rosario. Ezequiel, me siento súper feliz. Te mando muchos saludos, muchos éxitos en tu programa y espero verte muy, muy pronto. Cariños. Bueno, seguimos aquí, pasándola bien en este gran evento sudamericano, podemos llamar, porque esta vez se ha juntado Perú, Colombia, Bolivia, todos nos hemos juntado. ¿Cómo te sientes el día de hoy? De maravilla. Te hemos visto bailar y estuviste bailando. ¿Ya cuántos años o tiempo tienes bailando? Yo tengo 75 años y bailando probablemente 73 desde los dos años, toda mi vida. Yo tengo no sé cuántos años y todavía ni bailo y ni latino. Y miren cómo está ahí, ella está tan bien, cómo hace para mantenerse. Tengo una mente súper positiva. Tengo un club de lectura y todo lo que leemos es acerca del poder de la mente, del poder en nuestro interior. Mi vida toda es paz, armonía, sin problemas, ni estrés, ni nada de esas cosas. Divina, maravillosa. Es bien, dicen que los años son los que se llevan en la mente, no en el cuerpo. ¿No es así? Los años son simplemente un número y la edad se lleva adentro. Y yo, mi partida de bautismo dice que, mi partida de bautismo sí tiene 75, pero yo solamente tengo como 35 más o menos. Efectivamente, así que nosotros vamos a continuar antes de que me llamen la atención aquí porque ya estoy con una menor de edad, así que, bueno, nosotros vamos a seguir aquí pasándola bien porque aquí el ambiente está sabroso. Así que vamos a seguir, a ver, bailando. A ver, ¿qué tal si me das unos pasitos? Eso, así que ya saben, nosotros vamos a continuar aquí bailando con este gran ambiente peruano y sudamericano que se está viviendo aquí en la ciudad de Riverside. Un placer de estar con todos ustedes, gente tan linda, tan cordial. Ha sido un placer, mamá. Pero voy a llamar a alguien, alguien que también es símbolo de la marinera, tenemos acá. Yo creo que todo Perú debe de rendir homenaje a todos aquellos de alguna forma difunden nuestra marinera. ¿A qué más? A los campeones. Voy a llamar a una bicampeona, tremenda bailarina, tremenda exponente a representar nuestra marinera. Por favor, Fortuna Vanini, bicampeón nacional de marinera de Trujillo. Por favor, ven, mereces aquí. Un aplauso para esta chica, ella es bicampeona. También voy a llamar, por supuesto, a mi querida amiga Nelly Aguilar. Ella es campeona nacional también de marinera de Trujillo. Señoras y señores peruanos, más que nada. Esta gente merece nuestro reconocimiento. Tenemos aquí Manuel Iñique, campeón nacional de marinera del 89, del 90. Manuel Iñique, campeón nacional de estampas de mi Perú. Y es más, él es compositor de nuestra marinera. Es increíble, ahora está lanzando su segunda producción de marineras. Voy a dejar a él que lo diga esto. Pero después tengo a bicampeona, a Fortuna Vanini, un honor tremendo, un honor tremendo. A Mary Aguilar, campeona nacional también en su categoría de Trujillo, ¿verdad? A una persona que representa a la marinera aquí en Estados Unidos. En nombre de todas las ciudades de marineras en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, Melba Cubas. Es una tremenda bailarina, profesora, que sigue difundiendo, no solamente con sus enseñanzas, sino también con sus presentaciones de diferentes lugares. Xochitl Rodríguez. Ella es salvadoreña. No, nacida aquí, ¿verdad? Padre salvadoreño, padre mexicano. Es el símbolo de la internacionalización de nuestra marinera. Quisiera llamar aquí a una gringuita de Estados Unidos, de USA. Víctor, este, Jorge Valenzuela, está aquí la sobrina. Está aquí, de Estados Unidos, la valerina que representa a Jorge Valenzuela, Valenzuela Training Center. Bueno, mientras que llega, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar a una persona que también es símbolo de la internacionalización de la marinera. Ella es, nada menos y nada más, la primera campeona de campeones de marinera del concurso internacional de marinera que iniciamos aquí en California en 1995. ¿Quién no se puede olvidar de ella? Yanina Martínez. Por favor, Yanina, ven para acá. Ven, va adelante. Nuestra primera campeona de campeones y la primera chica del país, fuera del país, que pisó gran chimú en representación de la marinera internacional. Yanina Martínez, por favor, arreglos florales, mi querido Farfán, que lo que crees, un ramo de flores, Amel Batúas, como representante de la marinera en el mundo. En nombre de todas las chicas, que tengo una banda, aquí está la banda. Y es más, algo más, con todo respeto, que se merecen ustedes un poquito de tiempo. Ella va a ser representante de hoy en adelante, de Fundación Nuestra América. Vamos a condecorarlo a ella como representante. ¿Cuál es la banda, por favor? Eso lo haces tú, mi querido Alfredo, como presidente de la Fundación de las Américas. Melba Cubas, representante internacional de la marinera de la Fundación de las Américas, junto a Alfredo Evaristo, con su riego de flores. Representándonos, a partir de ahora, internacionalmente, a todo lo que corresponde la Fundación de las Américas. Gracias, Alfredo. Gracias a los fotógrafos. Y ahora vamos a continuar regalando flores. Flores para nuestra bicampeona. Vamos empezando con la bicampeona. Quiero que, a ver, Ingeniero Oviedo, venga por aquí. Vamos a pedirle al Ingeniero Oviedo, Ingeniero Oviedo, a nuestra bicampeona, Fortuna Vanini, bicampeona nacional, allá en el Perú. Otro ramo de flores, para la señora Aguilar, campeona nacional de marinera. Mi querido Manuelito, aquí hay dos campeones. Campeones para acá. Flores para una campeona de otro campeón. Gracias. Flores también para Xochitl Rodríguez. Jorjito Farfán, a Xochitl Rodríguez le entrega flores a usted, por favor. Gracias a Xochitl Extraordinaria Bailarina. ¿Dónde está Víctor Escobar? Se ha escondido Víctor Escobar. Víctor Escobar no está. ¿No está Víctor Escobar? Doris Schneider, de San Diego. ¿Dónde está Doris Schneider? Representando Tradiciones Peruanas de San Diego. ¿Dónde está Doris Schneider? ¿Está o no está Doris? No lo mire. A Elena Víctor Escobar, de la cadena de pollos Inca. Entregando flores. ¿Flores para quién? ¿Para Manuel? ¿Para Manuel o para Yanina? Yanina Martínez. Los hombres también llevan flores, mi amigo. ¿No se queden? ¿No hay flores para Manuel? ¿No hay flores para Manuel? ¿Manuel, flores? Ahí se van las flores, mi querido Manuelito. Bueno. Mira, Alfredo, yo pienso que por qué pedir que hablen. Si es lo que saben es bailar. Yo quiero pedirle a mi querido amigo Manuel Nique. Manuel con la bicampeona. Con la bicampeona. Con la bicampeona. ¿Podemos bailar o no? ¿Por qué razón? ¿Se ha delicadita? Le acaban de operar. Entonces, con la campeona, con la señora Aguilar. ¿Sí? ¿Sí o no? No, vamos a hacer. Manuelito. Manuel. Quiero, por favor, que bailes con la señora Aguilar. ¿Ok? Y quiero pedirle a Alfredo Evaristo, que también es un maestro de la marinera. Que baile esta tarde marinera con Melba Cubas. Así que, Alfredo con Melba Cubas. Y el amigo Nique con la señora Aguilar. ¡Gracias! 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 Vamos a visitar a mi compañero Luso de Rol. ¡Hoy! 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 A preguntarle a las horas si alguna nueva noticia tiene. Y al bar y su raro, en cambio, a buscar o dueño, tembió las redes. Y apresuró en sus aguas, frías, azules y transparentes. ¡Gracias! ¡Gracias! La orilla de la mar viene, a preguntarle a la zona si alguna nueva es la que se tiene. El mar es un lugar de un campo total, no hay ni usted ni yo la deje. Lo aficionó en sus aguas frías, azules y transparentes. ¿Y dónde está? ¿Dónde no viene? Una se manda, la fría lleva ausente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Después es la marinera. Dos campeones de marinera. Si yo pude que me diera firme el beso, ¿en dónde estará? ¿Cuándo volverá? Ya te pegará con tu pueblo. Déjame estar, que regresará a decirte cuánto te quiere. En donde está, que no viene una semana y ayer ausente su barca llena de sueños, solo al abrigo, el sol se mece, pon su edad mes, un álbum de gen y pañuelo que va a impreso. En una noche de octubre, que me diera el primer beso, que contestará, cuando volverá, ya lo esperas por el cabiecer. Déjame llorar, que regresará a decirte cuánto te quiere. En donde estará, cuando volverá, ya lo esperas por el cabiecer. Déjame llorar, que regresará a decirte cuánto te quiere. Internacional de la Fundación Las Américas. Maestro, que se escuche nuevamente la música. Véjale. Vamos, Alfredo. Demuestra por qué eres un gran maestro el día de hoy. Un gran maestro el día de hoy. Wow. ¡Gracias! 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 Realmente felices y contentos. ¿La pasan bien, mis amigos? ¿La están pasando bien? ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!